El conflicto de bloqueo en la región de San Julián es una carretera importante del país que conecta Santa Cruz con el Beni, es una zona muy productora de productos agroindustriales y de exportación, estamos actualmente con una afectación, tenemos cerca de 500 camiones parados ya esperando a que pueda solucionarse el problema, se tiene producto perecedero en carga de exportación con ruta a puertos del Pacífico y también evidentemente tenemos producción que se traslada al departamento de Santa Cruz para su transformación, su agregación de valor y su posterior exportación o también para el abastecimiento interno, es el caso de productos como el arroz, productos maderables, tenemos ganado que está moviéndose y igualmente está con riesgos de correr pérdidas en ese tipo de mercancía, entonces exhortamos a las autoridades a que puedan considerar la importancia, el aparato productivo es como el aparato circulatorio, funciona como un sistema y si se tiene paralizada una parte obviamente afecta al resto del sistema.